Yo soy Arnaldo Tegui, creo que soy bastante conocido por la población de mi país. Nací en 1958 en el Goibar, una población industrial de Guipúzcoa, con gran presencia de industria y de trabajadores y trabajadoras. Mi vida se podría resumir fundamentalmente de la siguiente manera. Yo he tenido dos objetivos y sigo teniendo dos objetivos en esta vida. Uno es conseguir la libertad de mi país, de mi patria, de la nación vasca. Y en segundo lugar, construir una sociedad justa en la que el reparto de la riqueza se haga de manera igualitaria. Y en ese compromiso he estado y estaré y seguiré estando. Y por lo demás decir que soy una persona normal, con mis virtudes que algunos dicen que tengo y con mis grandes defectos. Soy aficionado a la real y soy una persona normal que lo que busca es que las personas normales seamos los protagonistas de la historia y no las élites. Yo creo que en estas elecciones hay tres grandes bloques. Hay un bloque que lo que nos dice es que tenemos que seguir tal y como estamos. Hay un segundo bloque que lo que pretende es hacernos creer que sobre principios ambiguos, sobre la ambigüedad, sobre principios líquidos y planteando recetas mágicas las cosas se pueden cambiar. Y nosotros estamos en el tercer bloque, que será el primer bloque probablemente en las elecciones, que es el bloque que dice que hace falta principios y valores, que hace falta principios sólidos, que este país necesita recuperar su soberanía nacional, porque sin soberanía nacional, que nadie se engañe, no hay cambio social. Y lo que queremos es decirle a la población la verdad. Y la verdad es que se aproximan otra vez tiempos de nuevos recortes en términos sociales, de nuevas reformas laborales, de nuevas reformas de las pensiones y que se acercan también nuevos tiempos para la recentralización en el Estado español. Y frente a eso, este país tiene que echarse el propio país en las manos, no dejar que este país se nos vaya de las manos y poner pie en pared y decir principios, valores, programas, proyectos, hombres y mujeres al servicio de este país y no al servicio de la política espectáculo.